Sí, queridos compañeros, lo que era un secreto a voces en calles y mentideros de la República Dominicana, lo que por los corrillos políticos, las murmuraciones, los chismes, el lleva y trae, la llevadera de vida y todo lo que compone el malvivir en este tiempo electoral, ayer se concretizó. Formalmente fue inscrita o reconocida ya la candidatura a senador del señor Guillermo, que no es moreno sino blanco, pero es moreno de apellido, por el oficialismo. Se firmó un documento donde se hizo representar, cosas raras y extrañas, por Fidelio Despradel y el presidente de ese colectivo. El presidente del colectivo, ahí está, José Ignacio Paliza. Señor, allí firmaron este acuerdo y entre otras cosas, esbozaron el porqué se daba el paso para entre otras y tantas acciones que tienen ellos a nivel político que tomar, según sus propias palabras, no miren hacia atrás. Escuchemos. El acuerdo que suscribiremos llevará como candidato a senador del Distrito Nacional en representación de ambas organizaciones y de más de 20 organizaciones políticas con las que ya hemos suscrito acuerdos similares al buen amigo profesor doctor Guillermo Moreno. Y de igual manera, Alianza País ha acordado, junto a sus principales directivos, apoyar la candidatura del compañero presidente Luis Abinader como presidente constitucional de la República para los próximos cuatro años. Ok, ok. ¿Qué dijo Fidelio Despradel en este encuentro? ¿De por qué se tomaba la decisión y se hizo representar allí el señor Guillermo Moreno para luego, en un acto, el próximo día 14, darle el sí al Distrito Nacional? Vamos a escucharlo. Ahí, suéltelo. A través de nuestra patria es fundamental unir a lo mejor de nuestro pueblo, que es la inmensa mayoría, para frenar toda posibilidad de retroceso político, evitar la vuelta atrás y que el latrocinio vuelva a instalarse como política de Estado, el mismo que ha llevado a la nación dominicana a los más altos niveles de degradación moral e institucional. Ok, ahora la competencia será entre un viejo caudillo de un partido pequeño y un joven líder de un partido mayoritario. Mírenlo aquí. La competencia va a ser entre lo nuevo y lo joven y lo no tan joven, pero sí viejo. Están hechas las apuestas, haga usted o tome la decisión que corresponda. Mariano. Bueno, pero que tú haces comparación por el tiempo de la edad. No, no, yo no estoy haciendo comparación, estoy dando información. Lo nuevo y lo viejo. No, Moreno, no, Moreno, yo no estoy haciendo comparación. Y yo quiero hacer otra comparación. Tú hagas comparaciones, yo digo lo que está ahí plasmado. Yo quiero hacer otra comparación. Es una competencia entre un joven brillante y por demás educado y un caballero que también tiene sus méritos y ha dado cátedra de honorabilidad y honestidad. Pero yo no he quitado mérito a ninguno. No, yo no estoy diciendo que te haya quitado mérito a ninguno. No, por si acaso. Está presentando las calidades. Yo dije, no. Usted hace una comparación. Aquí está la competencia. Oye bien, Mariano, oye bien. Aquí está la competencia. El PIN. Lo nuevo y lo novedoso, de un lado. Y lo no tan nuevo, viejo, Moreno, pero con mucha pericia política. Usted está haciendo una comparación por el tiempo, por la edad y yo por cualidades. Pero es que el tiempo y la edad están adheridos necesariamente a los méritos. Porque es el tiempo y el curso histórico en el ejercicio político que te afirmen. Ahora, una pregunta solamente para saber. No, una pregunta breve y simple. ¿Quién ha tenido mayor presencia política en cuanto a los resultados? Mira, en cuanto a los resultados me refiero. ¿Quién ha perdido más y quién ha ganado más en cuanto a los resultados? Yo creo que a mí me gustaría mover la conversación. A ver, a ver, muévala, muévala. Movimiento de conversación. O sea, a él le gustaría no responderte tu pregunta. Lo que ocurrió, lo que ocurrió ayer, y no estoy entrando en juicios de valor particular. Lo que ocurrió ayer, si vamos a buena técnica periodística, lo extrapolamos, es fiambre. ¿Cómo fiambre? Es fiambre, porque esta es una decisión que el país la conoce desde hace aproximadamente ocho meses. Eran murmuraciones. Estado ahí, fiambre. Pero tú has dicho aquí. Los periódicos de ayer. Los rumores terminan convirtiéndose en realidad. Es cierto. Por lo cual, ya esto se manejaba. Esta noticia no causa ningún impacto. ¿Qué? ¿Cómo va a ser, hombre? Simplemente es la constatación de un hecho sabido. Así no. Y creo que es la expresión de grandes errores estratégicos que ha convertido el Partido Revolucionario Moderno de cada a la capital. Ok. La debacle de Farid Rafa. ¿Qué? ¿Cómo va a ser, hombre? La debacle de la boleta. Y además de todo, esto no cambia la correlación de fuerzas. No la cambia. Ya en la capital, y el que me escucha y me está viendo lo sabe. Ay, oye. Se ha generado un sentimiento alrededor de la figura de Omar Fernández. ¿Qué? Y en mi caso particular, creo y estoy convencido de que será el próximo senador del distrito. Hay gente que está torciendo la boca, Rafa. Eso, eso, sin entrar en consideraciones particulares. Guillermo fue el decano de la facultad de Derecho en la que yo estudié y yo fui el presidente del Comité de Estudiantes de Derecho, por lo cual tengo un conocimiento estrecho de la figura. Ah, sí, muy bien. Entonces, nada, la democracia se expresará y el libre juego de las ideas. Yo aspiro a una campaña que sea constructiva, decente y no de detractación, que es lo que aspiran la mayoría de los capitalistas. Y no de detractación, y está diciendo la debacle para Iderapur. No, pero espérate, Mariano. Eso no es detractar. No le eches picante al Sancocho. Vamos a ver, que hay gente torciendo la boca por ahí. No le eches picante al Sancocho. Vamos a ver, Ivonne, adelante. Vamos a ver. Dos cosas antes de decir lo que yo pienso respecto a esta. Adelante, que tenemos que hacer un break. ¿Perdón? Adelante, que tenemos que hacer un break. No, no, adelante. ¿Y tú querés hacer el break? No, mi amor, no. Te vamos a dar el chance de que tú te expreses porque es importante para nosotros. ¿Cómo que me van a dar el chance? Es un chance al que yo tengo muchos derechos. No, no, claro, es importante. Pero mira, dos cosas que quiero, lo primero que quiero aclarar. Vengan paz. Primero, yo no creo que merezca, ni tiene, no lo tiene. Y eso no, podríamos discutirlo. Guillermo Moreno no llega a caudillo. No lo llega, no. No, no lo es. Porque eso tiene una connotación diferente, incluso hasta desde el litoral político, desde el que viene de plano. El caudillismo aquí se fue con los tres grandes líderes que fueron Peña Gómez. Sí, por supuesto, porque lo creo, es que lo estoy diciendo. Hay caudillo, pero. Entonces, se fue con José Francisco Peña Gómez, Joaquín Malaguer y, por supuesto, con el profesor Juan Bosch. Lo otro, querido Paz, también, a partir de lo que dice el periodismo, no es fiambre. Porque una noticia es un hecho confirmado. Y aunque ciertamente, como dices, el rumor hace tiempo que daba cuenta de esto, si no se ha confirmado, entonces no es una noticia, sino es un rumor. Y lo otro, que es la consideración, entonces, respecto a lo que todos mis compañeros, incluido tú, Julio, han hecho y al que tengo yo también el mismo derecho. Totalmente. A mí, yo creo que tú preguntabas quién es el gran ganador o quién es el gran perdedor. Yo creo que la gente un poco pierde porque está perdida en términos de esa política tan sui generis que se da en República Dominicana tan particular, que es contrario a lo que sucede en todas partes del mundo. Porque las alianzas no se dan ni en base a cuestiones puramente programáticas y mucho menos ideológicas. Entonces, ahí tú te encuentras con gente que tienen, que están vinculadas con unos valores muy conservadores respecto a otros progresistas, en el caso de Guillermo Moreno, por un lado, o las alianzas que se han dado en el PLD. Y tú dices, ¿cómo se va a manejar, por ejemplo, el discurso? Y yo creo que de alguna manera eso le genera muchas confusiones a la gente. Al final, las alianzas no son buenas ni son malas. Pero, ¿sobre qué base tú puedes calificarlas si no es que te están dando, en términos programáticos e ideológicos, las alternativas que producirían el cambio o las transformaciones a partir de esas alianzas o acuerdos? Ahora, lo cierto es que este domingo, a las 9 de la mañana, se abarrota el estadio. Excelente. Pues mire, yo soy de los que apuesta a que realmente en el Distrito Nacional y en toda la República Dominicana se haga una verdadera alianza país con la fuerza de un pueblo. El show sigue saliendo para todos. Vámonos. Saliendo para todos. Tu programa favorito a esta hora. Esto ha de acontecer.